Y habitantes de algunos sectores de World Providence comienzan a manifestar su preocupación por la llegada de los primeros vientos que anuncian la temporada de lluvias y a futuro la temporada de huracanes, mientras ellos siguen viviendo en carpas. Desde ayer en World Providence empezaron a sentir fuertes brisas en toda la isla, situación que preocupa a muchos providencianos que siguen en carpas, pues saben que esta es señal de que la época de lluvia y brisas está cerca. Algunos describieron su situación. Yo vivo en una de las carpas y desde que entró esta brisa realmente no se puede dormir. A veces cuando estamos adentro de la carpa pareciera que el viento se lo quisiera llevar. Es como si se estuviera volviendo a vivir lo mismo de la noche del huracán. Y realmente no es justa esta situación que estamos viviendo hasta ahora, porque pareciera que las cosas no estuvieran avanzando. La situación aquí en la carpa, hermano, no es tan tan bueno, pues uno no duerme, el viento lo levanta, mentira toda la noche, en esos dos días del viento toca estar ahí pendiente porque pues uno no está bien cómodo y el agua entra. Los afectados piden a las autoridades que se reevalúen las condiciones en las que se encuentran las personas que siguen viviendo en carpas para buscar una manera de ayudarles. Esto es el que está viviendo en carpas está mal, estoy seguro que está mal. Primero que todo, viene un viento como están para venir y los que ya están viniendo y a la gente se está mojando, las carpas se le están volando, no son viviendas que son que uno que está seguro. Hay mucha gente que está pasando mucho trabajo. Por los próximos días, la comunidad espera que las autoridades, tanto locales como nacionales, consideren su situación que podría empeorar durante la temporada de lluvia. Y el congresista demócrata Jim McGovern de Estados Unidos expuso al estado del pueblo raizal en Providencia tras el huracán Iota y urgió al presidente acelerar la reconstrucción, entre otras cosas. Ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Jim McGovern llamó la atención al estado colombiano sobre varios temas que considera violación de derechos humanos, entre ellos la reconstrucción y la construcción del muelle de guardacostas. El presidente colombiano Iván Duque prometió reconstruir en 100 días, ahora han pasado seis meses, la temporada de huracanes está en el horizonte y la reconstrucción no está ni cerca de completarse. El retraso se debe probablemente a que el gobierno no ha consultado a los más afectados, pero lo que sí hizo el gobierno fue permitir que la armada colombiana se aprovechara de la crisis y construyera un nuevo proyecto de muelle que la comunidad ya había rechazado. Por otra parte, habló de las denuncias hechas por los raizales al relator especial de Naciones Unidas sobre el racismo en el 2004, discriminación política y exclusión de las decisiones que los afectan. Los raizales temen que si el gobierno lo sigue ignorando, su forma de vida en Providencia y Santa Catalina será superado por la población mayoritaria, como sucedió en San Andrés. Finalmente expuso que es tiempo de cambiar el rumbo y dar prioridad a los derechos del pueblo raizal y respetar su derecho de proteger su tierra. Insto a que se revise a fondo cualquier recurso del gobierno de los Estados Unidos utilizado para la reconstrucción posterior a IOTA, a fin de garantizar que se gastó cumpliendo plenamente con los requisitos de la consulta previa y animo a las Naciones Unidas y al Organismo Interamericano de Derechos Humanos a que revise la situación del pueblo raizal y emita nuevas recomendaciones al gobierno colombiano para garantizar la plena protección de los derechos de este pueblo.